Dice en agua y saneamiento el gobierno está ayudando. Bueno, en efecto, también eso es competencia suya. Yo ya se lo dije en una... Bueno, ayudar, colaborar. Hay una responsabilidad del Estado en que tiene que sanearse las aguas. El gobierno de España mandó a Aragón 169, que fueron 140 millones. El gobierno de España, que no es el PP ni el PSOE, es el gobierno de España. Para obras de interés general, en efecto, como usted dice, obras de interés general, los pequeños ayuntamientos del Pirineo, 140 millones que llegan a Aragón y el gobierno de Aragón, es verdad, su responsabilidad. Dice, no, que ya tengo esto arreglado con la privatización. Déjeme gastármelo en cualquier otra cosa. Y el ministerio acepta, colabora con esa privatización. Luego, las depuradoras no se hacen y hoy su ministerio, su ministerio, en lugar de ver qué hace con esas obras de interés general que no han sido realizadas, multa a los ayuntamientos. Es decir, esas obras que tenían que haber hecho ustedes con el dinero público de interés general desde Madrid, no se hace, se privatiza y ahora usted multa a los ayuntamientos. Mire, le propongo rápidamente propuestas concretas para abordar el problema de la trama de corrupción en donde hay políticos de distintos partidos y donde están las grandes empresas. Una auditoría externa, no un informe interno, ni un informe a la medida del Colegio de Ingenieros. Una auditoría externa sobre Acuamed y Acuaes, que es la hermala gemela con el mismo ADN que Acuamed y con la misma dirección desde la cúpula del ministerio que ha inducido la corrupción en Acuamed. Segundo, desmantelamiento de esas sociedades estatales de agua. Hasta el Tribunal de Cuentas se lo decía, lo sugería, replantearse su existencia. Tercero, suprimir el canon concesional como ha hecho Francia, como ha hecho Francia, por razones de protección de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Y, por último, empoderar a los ayuntamientos. Yo quiero saludar desde aquí que ahora en Barcelona, Ada Colau, los ayuntamientos del cambio, toda Europa está hoy en Barcelona.